Hola chicas este es mi primer vídeo y además el primero en el que salgo hablando así que tengo un poco de vergüenza no me lo tengáis en cuenta si veis que me trabo o me pongo un poco nerviosa son cosas de principiante, de novata. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo utilizar vuestra máquina mink. Me la regalaron para navidad y la verdad que estoy encantada. Primero parece algo extraño pero luego se hace imprescindible. Os enseñaré cuatro cosas básicas con las que poder ir arrancando y poco a poco iremos viendo más. ¿Me acompañáis? Antes de empezar a trabajar con nuestra mink debemos tener en cuenta que tiene una serie de botones. El primero es el de encendido, luego tenemos la palanca para abrir los rodillos en caso de que se nos quedase atrapada alguna cosa dentro y en la parte frontal hay seis números con seis luces y un botón dorado. Si presionamos una vez, encendemos la máquina y le damos simplemente presión. Con el número uno podemos hacer glassine bags, bolsitas de papel finitas, todo lo que sea muy fino, muy fino, muy fino. Con el dos papel tipo vegetal o pegatinas, también papel finito. Con el tres papel en general, es el que más utilizaremos, papel de scrap, cartulina fina, en realidad yo casi uso este solamente. Con el cuatro podemos pasar cartulina y con el cinco, cartón más grueso o purpurina reactiva al calor. El material que utilizaremos para trabajar con nuestra mink es este foil. En cada rollo viene bastantes metros y cunde muchísimo. Además están en mil colores, plateado, en mint, en rosa, en rojo, azul, iridescente, lo que se nos ocurra. Parece muy finito, pero es muy resistente y se corta súper fácilmente. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a crear va a ser una postal con uno de las muestras que nos viene con la máquina. Ya veréis que es muy fácil y queda precioso. Cogemos el foil plateado y lo recortamos a la medida del motivo que vamos a cubrir. No hace falta que sobre mucho ni que sea tan grande como el papel, simplemente que nos cubra el dibujo. Cogemos la carpeta que nos viene con la mink y colocamos dentro la postal que vamos a cubrir. Primero el papel, cara arriba, y luego el foil, con la parte brillante hacia arriba. No tiene mucho secreto, la verdad. Y ahora sí, lo más difícil, la espera. Hay que esperar a que pase toda la carpeta por dentro de la máquina. ¡Se hace eterno! Cogemos la carpeta, abrimos, retiramos el foil y ¡tachán! Ya tenemos nuestra primera postal con foil plateado. Lo siguiente con lo que vamos a trabajar van a ser estas chipboard shapes de Hadeswap. Es un paquetito en el que vienen muchísimas, aproximadamente 45 o 46. Hay un montón. Hay en blanco, hay en negro, hay en rosita... Ya veréis, las partes negras son las que cubriremos con el foil y las que luego nos quedarán brillantes. Escogemos las formas que más nos gusten y las preparamos para pasar por la máquina. Se parece mucho a lo de antes. Cogemos el foil y recortamos para que nos queden trocitos más o menos igual de grandes que la parte que vamos a cubrir. Es muy, muy fácil. ¡Ups! Esa no ha quedado bien cubierta. Bueno, la pasaremos después. Ya veis, una vez retirado el foil, lo bonitas que quedan. Tienen un nivel de detalle espectacular y quedan preciosas en cualquier trabajo. Os las recomiendo mucho, 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 mucho. Es mi pieza favorita. ¡Maravillosas! Ahora vamos a trabajar con papeles. Esta vez son de 6x6 porque mi mic es la mini, pero si tenéis la grande también venden packs que son de 12x12 y son preciosos. Quedan los papeles muy chulos una vez pasados. Yo voy a escoger este de crucecitas, pero los hay con letras, con topos. ¡Mil dibujos! Podemos guardar el sobrante para hacer luego un negativo con un papel todo negro. Esto os lo explicaré otro día. Otra de las cosas que me encantan es este rotulador de tóner. Es una pasada. Sirve para escribir o para, por ejemplo, pintar un alfabeto. Si tenemos un alfabeto de chipboard por casa que no utilizamos, lo pintamos con este bolígrafo negro y luego podemos pasarlo por la mic. Queda fantástico. Pero esta vez yo os lo enseñaré con mi letra. No me exijáis mucho, no soy experta en caligrafía. Lo de siempre. Escribimos, recortamos el foil, lo ponemos en la carpeta y lo pasamos por la máquina. Creo que debería haber esperado a que se secase el tóner. No pasa nada, lo volveremos a intentar. Y mientras dejo que se sequen las letras, vamos a probar con embossing. Sí, sí, polvos de embossing. Queda maravilloso. Creo que esto ya está seco. Vamos a probar qué tal queda esta vez. ¡Tachán! ¡Esta vez sí! El proceso con los polvos de embossing es el normal. Como si pasamos un sello y quisiésemos ponerlo con embossing corriente. Necesitaremos el secador, los polvos y la tinta. Mojamos bien nuestro sello en la tinta de embossing. Echamos un poco de polvos transparentes en este caso, aunque da igual el color que utilicéis. Secamos bien con nuestro secador y recortamos la forma en el foil y en el papel. Pasamos por la máquina y... Veréis, veréis, es un resaltado precioso. Chulo, ¿eh? Os volveréis adictas igual que yo. Pues ya veis todas las cosas preciosas que podéis hacer con vuestra mink, ya sea la mini o la grande. Esta es solo una primera introducción. Conforme vaya experimentando, os enseñaré más cosas. Ya veréis, hay mil posibilidades. ¡Hasta pronto!